Sorteo Llegó la liga para gol, cabezazo Gol De la liga, 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 liga Gol De la liga, 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 liga deportiva Para ponerse armando Alonso Rodríguez el calla Me parecía que estaba en fuera de lugar Una melé que se arma en el área fruta internacional Llega al centro, se zambulle el calla Mete el remate, el ubicante es Benzoy Y la pelota dentro Gol al cáncer, termina el reposo Comiento sabroso Qué bueno que haya en la ciencia Cayó el gol manudo Se empatan los cartones comentarios Y la gran galáctico